La otra ruta ha volado a Cusco para conocer a Jorge Galvez, el escalador que vio en las antiguas llamas sagradas de los incas una oportunidad para crear un proyecto sostenible y a la vez ofrezca una manera alternativa de hacer turismo en el Valle del Urubamba. Llamapac lo que busca es hacer generar trabajo a la gente local de las comunidades donde trabajamos, a través del uso de las llamas para el turismo. Llamapac busca beneficiar a las comunidades con diferentes proyectos. Mediante alianzas con escuelas locales han logrado implementar módulos de educación ambiental, asistencia médica y talleres prácticos para utilizar la fibra de las llamas. Yo encuentro mi motivación en la montaña y la encuentro en la gente. Por difícil que sea, no tengo que conseguir aliados y seguir empujando el carro porque sé que es un gran trabajo y sé que a largo plazo va a ser realmente significativo en un cambio. Si quieres conocer más historias de gente que decidió tomar la otra ruta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!